¿Qué es la sociedad? Lo bueno de la sociedad es lo que ustedes están diciendo, pudimos discutirlo, ustedes han debatido en otros lugares y me parece que se hizo malla de la vemencia de cada uno, se hizo respetuosamente. Yo creo que en cuanto al tiempo, el tiempo que estuvo corto fue esto de los senadores, de ponerse entre que terminaron de escuchar. Yo incluso pensé que el martes pasado había sido el último, el miércoles cuando yo fui, que había sido la última. Y no había percatado de que estaba la de ayer, porque la verdad que sí, ahí hace falta, esa semana hubiera sido necesaria. Porque el resto del tiempo creo que estuvo y así fue como lo hicieron los diputados. Y me parece que eso, ahí me parece que se apuraron y no sincronizaron bien, bueno. Pero creo que lo más importante es que, yo por eso digo, tienen que seguir hablando y me parece que salga o no salga, la ley vuelve seguro prontito. Y además, a ver si podemos superar algo que es, bueno, ahora hay acuerdos sobre la educación sexual integral y sobre la salud sexual y reproductiva. Yo igual creo que se usan las palabras, pero no los contenidos igual. Y eso me preocupa. Pero entonces, bueno, ahora apliquémosnos con ley o sin ley, apliquémosnos a lo que había aplicado hace 12 años, 13, ¿no? Cumple la ley ahora de educación sexual integral. Apliquémosnos, por favor, basta de dar vueltas. Y la de salud sexual y reproductiva, la verdad que anda mejor, pero tiene fallas. Tiene fallas, por ejemplo, con la atención de los adolescentes, que es el grupo más sensible. Bueno, también, apliquémosnos. Y entonces, los mismos senadores, los mismos diputados y diputadas que estuvieron diciendo sí, no, qué sé yo, bueno, ahora vuelvan a su provincia y miren lo que pasa. Porque es impresionante cómo la ley de educación sexual integral quedó de un adorno ahí. Es el adorno que está para que lo miremos todos en la biblioteca, pero que no le llegue a los chicos, ¿no? Y esto es lo que a uno lo pone muy mal. Yo retomo con el tema del tiempo y la profundidad del debate. Yo me refería a lo que nos falta como madurez. Yo creo que lo que hemos informado a la sociedad respecto a este debate es, estás a favor o en contra, ¿no? Pero en la profundidad de las líneas, de qué es lo que planteaba la ley que sancionó diputados y que ahora está discutiendo el Senado, me parece que no logramos llegar claramente a la mayoría de la sociedad. De hecho, para mí, antes de la sanción de diputados había un desconocimiento de cuál era el texto puntual que se estaba votando y ahora se empezó a conocer un poco más de cuáles son los puntos estratégicos de la ley que plantean una postura y otra postura, ¿no? Pero que para mí es complejo porque se hablaba de la despenalización del aborto o de las 12 semanas cuando en realidad la ley que se está debatiendo hoy y que se va a votar el 8, plantea no solo las 12 semanas, sino que plantea después en otro punto que puede darse en cualquier periodo del embarazo cuando afecte la salud entendida como derecho humano, que ese es el concepto ampliado de la Organización Mundial de la Salud, que plantea la salud psíquica, emocional y física de la mujer. Con lo cual, nosotros interpretamos que ese concepto ampliado permitiría una legalización encubierta del aborto en cualquier periodo del embarazo. Entonces, creo que ese punto como el de objeción de conciencia y como otros puntos creo que la mayoría de la sociedad no logró permear y entender para poder que puedan tomar una postura de que a lo mejor esa mirada es la que efectivamente el pueblo argentino elige o no. Pero creo que debemos tener un debate mucho más serio y responsable en este tema, sobre todo para quienes consideramos que hay vidas desde el momento de la concepción y entonces estamos ante un debate hiper difícil que es el riesgo que corre la vida de una mujer ante un aborto clandestino y la mortalidad segura de un niño por nacer. Bueno, yo digo una cosa. Primero, lo que ha quedado muy claro, y eso, perdóname, me parece que eso ya no le queda duda a la gente, es que aquí no estamos hablando de aborto sí, aborto no. Aquí nadie está a favor del aborto, se ha dicho, se ha repetido. Ah, si no se quiere oír es otra cosa. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando es ¿estamos para el que siga el aborto como clandestino o lo vamos a blanquear? ¿Por qué? Porque la clandestinidad es lo que trae el problema. Ese es lo que trae el problema. ¿Por qué trae el problema la clandestinidad? ¿Por qué? Porque primero, la mujer que lo necesita, ninguna mujer, y si encontrás una me lo decís, te doy un premio, ninguna mujer se embaraza para tener el gusto después de hacerse un aborto. Así que discúlpenme, esto no existe. Pero Mabel, no estamos diciendo eso. No, bueno, pero te digo, porque llega un momento en el cual la discusión se está planteando así. Yo te escuché, ahora escuchame. Entonces, esto no existe. Esa mujer, cuando por un tema de necesidad, llega esto por necesidad, y tanto que hoy una mujer puede pensar una cosa y estar en contra y decir que no, y a lo mejor en un mes tiene una situación en la cual tiene que decir, ay, por favor, necesito. Esto es lo que hay que entender. Es una necesidad que surge en algún momento y que si en ese momento esa mujer lo que tiene que hacer es ir a la clandestinidad, ¿qué significa la clandestinidad? Que desde el farmacéutico o el pseudo farmacéutico que atiende detrás de un mostrador en una farmacia, hasta los profesionales que están en cualquier establecimiento la empiezan a extorsionar económica, humana y familiarmente, y toda la sociedad. Entonces, bueno, le cobran más caro, le ponen todas las dificultades, la discriminan, no puede decir lo que está haciendo porque la señalan. Todo eso hace que esa mujer realmente tenga todas las de perder en ese momento, y en ese momento, que es cuando más necesita, es cuando la abandonamos. Esa mujer, por más que le digas lo que le digas, esa mujer cuando ha tomado la decisión lo va a hacer porque está con una necesidad imperiosa que no puede. Entonces, no es el momento de plantear, y ha demostrado la penalización, que no ha sido efectiva porque no disminuyeron y no pasó nada. Entonces, de eso se trata. Ahora, después, si nosotros queremos discutir, y ahí creo que ya la discusión se ha dado, y en el Senado se dio todavía mayor amplitud que en diputados, porque se podía discutir o se podían hacer preguntas, y eso fue muy útil. Ahí tuvimos un tema muy grande, que fue el tema de las dos vidas, y cómo esto, que no es anticonstitucional, y cómo se interpreta. Y creo que la jueza, que el Májer y, ¿cómo se llama? La Vedra y después Saba lo dijeron perfectamente bien, ahora, se puede seguir diferenciándose, pero entonces hay que entender que hay otra interpretación, pero bueno, planteemos. ¿Hay un conflicto? En un momento dado sí hay un conflicto. Y tiene una resolución eso. Quiero dar el mismo tiempo para vos, y después yo tengo una pregunta para Gona, pero quiero tu respuesta también en el tiempo similar. No, yo no coincido con Mabel, que el debate que estamos teniendo en diputados, en senadores, sea aborto legal o clandestino. Creo que eso es una parte de la discusión muy importante, muy dolorosa, y que debemos evitar y proteger todas las situaciones que las mujeres atraviesan. Y que creo que hay una manera como Estado de enfrentar esa situación que tiene que ver con las estrategias reales de prevención, no solo de educación sexual, de salud reproductiva, en serio, como bien decía Mabel, aún hay una deuda muy grande en ese sentido, sino también de evitar otras situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, en contextos de pobreza. Pero no solamente, sino que hoy este es un tema de todas las mujeres. Pero digo que no es solamente un tema de aborto clandestino legal, porque hay otra vida humana. Hay una persona humana desarrollándose en el vientre de esa mujer que tiene derechos establecidos y que también debemos proteger y defender. Por ende, el debate, si lo planteamos solo mirando a la situación de la mujer muy compleja y que hay que modificar, olvidando que hay otra vida humana, por supuesto que la solución es la legalidad.